Los residentes en la parte alta de la capital decidieron pasar el fin de semana largo en sus hogares, mientras otros compartieron tragos entre bulla y música. La calma era notoria en algunos barrios, los cuales lucían tímidamente transitados este lunes feriado, como por ejemplo en el ensanche La Fe y Cristo Rey, mientras que un alto porcentaje del comercio abrió sus puertas. Cientos de capitaleños también decidieron viajar a distintos pueblos del interior del país para pasar el feriado de fin de semana largo compartiendo en familia. Jesús Camilo R.N.N.